Inicia la grabación Se está grabando Correcto, vea, pues vamos a darle chicos Eh, me tengo que tirar para allá Ahí está, muy bien Es por ahí Vale 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 Me tengo que meter por ahí, de verdad Sí, sí, me tengo que meter por ahí Vamos, vamos, vamos Ojo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Está hecho para eso, ¿no? Dale, dale Madre mía, tío Pulmones OP, totalmente Es que de verdad, es que esta mujer Me sorprende Ahí está la anguila, no voy a enfrentarme a ella Porque como me maté, de verdad Los pulmones de esta mujer Ya está con la mierda esta, tío Ya está el bicho, está asqueroso Ya está el bicho, está asqueroso Déjame ya, hombre Dame, déjame ya, coño Vamos, clavarle un cuchillo A ese nivel de tan fuerte Y no muere Dale, 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 dale Que agobio de verdad, ¿eh? Que agobio de agua, tío Que agobio de agua Vale, tengo que ir por ahí, ¿no? Sí Hola Ah, que no entraba, tío Digo, ¿qué coño? Digo, no me jodas que no por ahí Sal a superficie Vale Muy bien Y tanto que ha habido gente Porque, vamos Una anguila eléctrica, imaginas esa Joder Una anguila eléctrica Te puede matar perfectamente, ¿eh? Yo veo una anguila eléctrica Y te mata del tirón ¿Será por aquí? No Por aquí no es Es arriba, ¿no? No Sí, es ahí arriba, tío Pero Vale No, por ahí tampoco es Ah, mira Por esta pared Vale Vale Muy bien Perfecto Muy bien Le tiene que decir Pues muy bien, Lara Tú sigue por ahí Aquí ni nada, ¿no? Yo voy a tirar por aquí Sé que es por el otro lado Pero aquí hay algo interesante Uy, que he encontrado Minerales jade Uf, que bien Esto se puede vender, ¿eh? Perfectamente, chavales Esto se vende Y entra bastante fresco Vale Más hongos por ahí No sé si me los puedo llevar Me los puedo llevar Perfecto Luis Miguel Te mando saludos No te preocupes, compi No te preocupes El directo se va a quedar resubido luego En mi canal de YouTube ¿Vale? No te preocupes por eso Por aquí Por esta parte he venido yo, ¿no? Sí Bueno, por esta parte debería haber venido Pero he tirado por el otro Menos mal Que he venido por el otro camino Mientras salta Lanza el piroteco en cuerda Para alcanzar los objetivos cercanos Amigo Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ojo Ojo Bien Bien, Lara Bien Sí me gusta, mujer Vale, guay La prueba del águila Joder Aquí ponen cosas muy raras, ¿eh? Oh Qué chulo, tío Increíble Qué guay, ¿eh? Vale, el camino de la ciudad oculta Estoy en la siguiente prueba El águila Creo que está relacionada con el viento Sigo hacia el oeste Ahora estoy bajando Hay un río subterráneo Muy bien De momento Oye, la banda sonora No sé si he dicho algo sobre la banda sonora En estos directos Pero me gusta, la verdad Me gusta mucho Uy, perfecto Campamento nuevo Campamento nuevo Este juego me hace recordar A God of War De PS4 Sí, más o menos Sí, más o menos Más o menos Tiene algo en parecido La verdad Esto está todo al máximo Ya, tío Esto no puedo Vale Esto está todo Al máximo, ¿no? 4 de 8 No, todavía no Tengo 5 mejoras disponibles Una mejora Vamos a darle caña, ¿no? A la pistola, tío Obviamente le mejoramos eso Le mejoramos eso Eso también Esto es que necesitaría pólvora Pólvora Y eso no sé lo que es Y aquí El fusil Tengo Para uno solamente Vale Y ahora La piel Pólvora Más pieles Y eso no sé lo que es, tío ¿Eso qué es? Ah, piel de jaguar Vale, vale Piel de jaguar, tío Wow Pues eso va a estar complicado, ¿eh? Eso Y pieles normales Vale Piel de jaguar Puedo conseguirla porque Me puedo encontrar un bicho o algo Y matarlo, ¿sabes? Así que Está perfecto Aquí que me queda Más piel de jaguar Piel de jaguar Y pieles normales Vale, pues entonces Esto, la empuñadura podría El tiempo de apuntado Podría mejorarlo Y el tema de la pistola ¿Cómo estaría? A ver, este juego me hace Aquí puede aparecer cualquier animal salvaje Sí, eso está muy chulo, la verdad Dentro que cabe Piel de jaguar Pólvora Y más pólvora Vale Pues con eso estaría ya todo, ¿vale? A ver Inventario ya lo hemos hecho Habilidades Tengo habilidades Tengo tres puntos Garra de águila Cuando estés en una rama Usa una flecha con cuerda Para matar Eso ya está adquirido Que me parece correctísimo Vale Eso también está muy Eso está bien, tío ¿Cuáles eran los que tenía que recuperar? No recuerdo Usa tu flecha con cuerda Desde la rama Para eliminar los enemigos Y cultos que va a haber En la copa de los árboles Hostias Esto es para que la gente Perdón, le he dado al micrófono Para que la gente no vea, tío Hostias, esto es súper chulo ¿Esto qué es? Aumenta la potencia De las plantas de percepción Y permite detectar los enemigos humanos Eso no ¿Esto está adquirido? Desbloquear el siguiente nivel De mejora de armas Dispara a dos flechas A dos blancos distintos No Me gusta el tema de Como supervivencia Y cosas de esas Aumenta la potencia De encontrar animales raros Vale, eso está bien Y te permite comprar Comprar carteras de munición Y recursos de gran capacidad De los comerciantes Vale, y estos son Estos son tumbas Vale, esto es Esto no me vale Aguja de nada Los tumbas de extraer Requieren menos recursos Para restaurar Mata a un segundo enemigo Durante una eliminación Silenciosa Para que sea una eliminación En cadena No me interesa Este por ejemplo Si me interesaría, tío ¿Esto qué es? Velocidad de saraguato Envive que se te curra El agarrarte con el saliente No Que ahí da Aguante de puma Aguante de puma Resiste brevemente El daño enemigo Trasvendar tus heridas En combate Abotar la cabeza de un enemigo Se activa la asistencia De apuntada No Claro, pero todo esto No puedo hacerlo Porque necesito Mejorar primero eso Este si me interesa Tío Este si me interesa Este si Perfecto Tengo un punto nada más ¿Esto qué es? Aumenta la cantidad De recursos de fabricación Y artificial Que obtiene de cada fuente Hostia, pues Esto también está muy bien Y... Vale Yo creo que así Nos vamos a quedar Muy bien Por aquí ni nada más ¿No? Oh, mira Vale Y troques Perfecto Vale Lo de los animales Esos raros También están muy bien ¿Eh? Ah, mira Un punto más de habilidad Perfecto Porque el tema De los animales De que me salgan De que me salgan Enemigos raros Y tal Pues tío Está guay Porque así Puedo conseguir pieles Y esas pieles Puedo crear Bueno, puedo mejorar Mis armas Así que guay Aquí nada más ¿No? Supongo que será por aquí No, por aquí no es Tampoco por aquí Aquí no se engancha Aquí hay otra parte Sí, mira Por aquí Vale Hostia tío Esto que es Chaval Sigue en pie Después de siglos De terremotos Y tormentas Esto que es Chaval Qué locura Es esta Tío Tengo que ir por ahí O cómo Pues no Pensaba que tenía Que subirse Por la Madre He hecho Un poco de lo que era Que yo vea Aquí el percal Tío Porque Sinceramente Vale Muy bien Vale Oh Maja de vijas Muchas gracias Tío Muchísimas gracias Chile Por estos cuatro Vidonados Vale Una vez Estoy aquí Vale Una vez aquí Estoy aquí Pero eso es para Subir arriba Ahora ¿No? Eso no me vale Para nada Muchas gracias Compi Por esos Por esos Bites Ahí lo que pasa Es que subo A la misma Parte de antes ¿No? Si no me equivoco Yo Ah no 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 Vale 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 ¿Qué tal Slayer? Tío ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vale Vamos bien Vamos calmados Sin ninguna prisa Pero sin pausa Aquí no hay nada Que me diga algo Vale Subimos Vale Es por aquí Entonces Vale Por arriba Vale Eh Ostias Un momentito Vale 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 Se buquea Se buquea un poco Tío Tío Esto Ahora sí 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 Vale Eh El arco Muy bien Esto tiene buena pinta Perfecto tío Lo hemos activado ¿Vale? De verdad tío Las cosas que crean aquí La gente no vean No compré leche Sí Me acuerdo Me acuerdo Ya se ha abierto La puerta No hombre No creo ¿No? La puerta Vale Vale Oh Ostias ¿Qué dices? Que me ha dado la barra No jodas tío Buah Que fake Chaval Debo calcular bien Vale Vale Está la puerta Ahí abierta ¿No? Vale Muy bien Vale ¿Ahora qué? ¿Eso tiene que abrir o qué? No jodas que tengo que ir ahí arriba del todo Mejor subir más arriba Hmm No sé exactamente Qué puñete tengo que hacer No sé ni dónde tengo que ir tampoco ¿Sabes? Si conoces Si conoces A Manolín Siempre claro Lo conozco Vale Esto he hecho Pero ¿Por dónde tengo que ir tío? Tengo que ir ahí tío Pero No sé cómo Esa es la cuestión tío Que no sé dónde coño Puñete tengo que ir Macho Vale Vamos a intentar hacer Por otro lado A ver si Puedo hacerlo Esto por aquí Y Alberto No Alberto no Ese no sé quién es Ese ya no sé quién es Ese ya no sé quién es No El que te dejó el culo abierto Qué cabullo Qué cabrón Qué cabrón Me la ha dado Me la ha dado Me la ha hecho Me la ha hecho No sé tío Qué tengo que hacer Me la ha dado Daño pero no ha muerto Menos mal A ver ¿Por ahí tengo que ir? ¿O cómo? Es que no sé dónde tengo que ir tío Ahora Yo vengo de estar allí Yo vengo de ahí ¿No? Voy a saltar ahí A ver qué me encuentro Tío ¿Y se muere? LOL ¿Qué dices tío? ¿De verdad? Ay Bueno Pues nada A ver He activado ese Mmm Mejor subir más arriba Claro La pregunta es ¿Cómo puñetas subo tío? Ah vale Ya lo he entendido creo Ya lo he entendido Ya lo he entendido Es por aquí Es por aquí Compi Vaya hombre Es lenta eh Subiendo eh Ya lo he entendido Coño Es la maldita puerta Que me hacen en el avión Vale Vale Tío Antes he saltado aquí Y no me ha dejado ¿Sabes? Hola Vale Gira la siguiente escalera Como la primera Más venas Supongo que será por aquí ¿No? Vale Muy bien Malda porque estoy dormido Cabrón Me acabo de despertar De la siesta Aquí ni nada No 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 Hay que hacerlo rápido Uff Menos mal Menos mal porque no me da tiempo Debo acceder al pilar central Ehhh ¿Por dónde tío? Ah guay Muy bien No no Es aquí Es ahí O Hostia pues no sé ¿Por dónde es? Ya me voy a tirar por aquí Perfecto Nos encontramos Esto Por aquí He estado yo antes ¿No? Correcto tío Pero No sé si hay más cosas Por ahí tío Aquí hay tres de eso ¿No? Sí Ahora mismo No sé Puede ser que haga con esto Algo Exactamente Y desde aquí Creo Ay no Pero desde aquí No puedo tío Hostia tío ¿Cómo es esto ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Macho? ¿No ves? Esto podría funcionar Perfecto Amigo Amigo Vale Este con este Ya entiendo Ese con ese Y ahora Y ahora Este con este Perfecto Perfecto Perfectito Adiós Cuidado Tengo que encontrar Otra forma De subir Ojo Cuidado Vale Ah que se ha partido Se ha partido la puerta Tío De verdad Mi buena suerte ¿Y cómo subo yo tío? Tiene que ser por una de estas ¿No? Vale 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 por ahí puedo subir Tiene todos estos Un Vale Eh Súbete 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 Eh Madre de mi vida Tío Madre de mi vida Del amor hermoso Qué torpe Qué torpeza Qué torpeza De verdad Eh Eso no me da ¿No? No Vale Por ahí puedo saltar Muy bien Vale Por aquí sí Yo llegué a durar Por Modern Warfare 3 ¿Hijo qué tío? Tía Modern Warfare 3 Chaval La buena época De Modern Warfare 3 La verdad La buena época De Modern Warfare 3 Vale Venga Nos vamos por aquí Bien Correcto Un poco más Vale Muy bien Muy bien Ah no me deja Vale Entonces tengo que esperar A subir por ahí Creo Por aquí Joder tío Vaya complicado Chaval De verdad ¿Eh? Vale Hostia No es por ahí Tío No puede ser Otra vez Desde aquí Tío Me cago en la madre Que me parió Un poco más Ah Que es ahí Entonces yo me estaba equivocando Padre Vale No Uy Sube 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 Vale Mira Es ahí tío Donde están Las maderas Esas por ahí Tío Si Como volvía A esos tiempos De los coos Buah tío Eso molaría Un montonazo La verdad Molaría Mucho Mucho Por aquí Nada Es ahí tío Esto es complicado Esta parte Van a ver complicado Dentro que cabe Vale Sube 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 Me cago en la madre Que te parió Sube Coño Tío Tío No 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 Sube Tío Me está poniendo Nervioso Que tal Chupetín Madre De mi vida Tío La prueba Del águila Tío A ver Que puñeta Supera esto En la antigüedad Tío De verdad Jolines Venga Más de esto Dioses De olimpo Tío En serio Vaya Si es Complica La mierda Esta 34 34 minutos Me he pegado En superar La mierda Esta ¿Sabes? Vale Venga Vamos No es mucha acción Este juego Es mucho más Tema de exploración Cosas así Aquí ni nada ¿No? Por ahí abajo Supongo ¿No? Vale Subimos a la superficie Que hay aquí ¿Esto que es para subir para arriba otra vez? Sí Vale Vale Esto es para subir Me gusta la cantidad De referencias que hace Este juego Hacia cultura Perú Sí La verdad que sí Que hacía bastante No sé Yo no sabía en qué estaba Este juego ¿Sabes? Como que enfocado No sabía No sabía Vale Muy bien Esto me lo llevo Por supuestísimo Vale Subimos por aquí Muy bien Venga Vamos allá De momento De momento Madre mía Buah Se ha cortado la comunicación La comunicación Se ha cortado Se ha cortado Con el compi Vale ¿Qué hay aquí? Vale Una fogata ¿Buscan el dorado? No El dorado No lo buscan Vale Tengo dos puntos de habilidad Obviamente No voy a utilizarlos Que hay más Que hay más por aquí Que me sirva Esto Y por aquí hay más cosas Plumas Perfecto Pero quiero A esto Vamos a hacernos flechas Todas las posibles Perfecto Vale Pilote con cuerda Madre mía Imagina hacer esto Vamos Es que Esto para entrar No Vale Se me ha ido Tío Se me fue Uy Casi jardo otra vez No sé por qué grita tanto Si esto le tiene que gustar Esto es como un parque de atracciones Tú de cojones Me está poniendo un trato nervioso Lara quisiera que sea En mi helado Para lamentar Que tengo que ir allí ¿No? Si Vale Hay que ir para allá No puedo quedarme Vale Vale Pues salta ya cojones Por poco Y tan tranquila ¿Sabes que lo dice? Queda en picado Esto que es Muy bien ¿Qué hay aquí? ¿Es que hay algo importante? No Bueno Bueno ahí hay algo ¿Eh? Espérate tú Uh Aquí hay minerales Perfecto porque esto Esto lo voy a picar chavales Esto lo pico y me lo llevo Muy bien Ahí está Minerales de oro Porque esto después lo vendo en el comerciante Este es un negro de dos metros y medio Vale Hay ahí algo interesante Aquí hay dos cosas Esto me lo llevo Y aquí había otra cosa Que es esto Vale Muy bien Más minerales Me parece correcto Las plantas No las quiero Porque No voy a No las voy a utilizar Porque Las tengo al máximo ya Ah vale Lo hace solo Hostia Que hay mucha gente muerta La ciudad oculta Hostia Sabéis que voy a matar a eso ¿No? Uy ¿Dónde está? Ol Ha desaparecido ¿Eso que es tío? ¿Sos algo? No 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 ¿Dónde está? Vale, el de este lo mato Por el tema de que necesito Oye, el bicho este grande ¿Dónde está? No lo veo Coño Uy, ¿te dio? Hostia, tío Tía, madre mía ¿Estos son guerreros indígenas, no? Ah, no, la trinidad Coño Ojo O sea, es la madre, bueno, de la tribu, ¿no? Tiene pinta ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy Investigadora Lara Croft Volverán Debemos irnos Traedla Eh Ojo Ah, pero supongo para que no sepan dónde se encuentran las notas estos, ¿no? Tiene pinta, vamos Y tiene sentido, obviamente Eres mi hijo y mi heredero No debes correr riesgos innecesarios De no haber estado, ella nos habría encontrado Al menos estás bien Es una tribu, sí, sí, una tribu Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo Esperaba ruinas, no a vosotros Ni esto Tenía que ser una locura, la verdad Encontrarse todas esas cosas, ¿sabes? La secta ¿Por qué atacó a tu hijo? Indígenas o pez Reconozco su insignia Es la trinidad Estoy intentando detenerlos ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto Una caja Unida a una diosa lunar Eh ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No No quiero que la trinidad La secta Se haga con ella Son peligrosos ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre Te enseñaré algo ¿Sabes qué es esto? Es Paititi Has llegado Paititi La ciudad oculta ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte Y sacrificio Me parece un poco curioso Bueno, ahora terminaré Ahora lo hablaré Sí Nadie ha regresado jamás Tendré que intentarlo Te arriesgarás solo por detener a la secta Tú huelas sangre Sí Traedlo Hombre ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo ¿Y Abby? Está bien ¿Quién más te busca? Nadie más Creo que buscamos lo mismo Te llevaremos hasta la serpiente Pero tu amigo se queda Si mientes no llegarás lejos Y él no estará cómodo Eso no será necesario Está bien Me quedo Edsley Traele ropa Uchu Quédate con él Volveré lo antes posible Vale Bonito lugar No hables Hostia tío El pueblo La ciudad oculta tío Qué guapa Vaya lo que tienen montado Y el tinglao Paititi Guau Qué bonito La ciudad oculta Yo no sé cómo te llamas Te pido disculpas Como líder rebelde Debo ser precavida Soy un urato Un urato Un urato La arena legítima Uy Las llamas me la estaba matando Edsley Todavía me debes un informe De exploración Sí Esta mañana Vi una cosa Vi a Hakan discutiendo Con su vecino Parecía enfadada En cuanto me acerqué Guardaron silencio Y luego se echaron a reír Como si alguien hubiera contado Un chiste Planea algo Buen trabajo Gracias madre ¿Habéis visto el track Que llevo chavales Que no sé Vale Así se ve Machu Picchu Sí o qué tío Qué chulo tío Tiene que estar súper chulo En subirse ahí arriba Tío Te terminarás enterando Lo sé Ahora lo digo Vale Muy bien Sale igual ni la conozco yo A ver Puede ser que sea Una inventada ¿Sabes? Hey Siembra claro Mejormente las llamas Están en la sierra Yo no sé No sé dónde se encuentra Qué bonito Un comerciante Ahora voy a hablar con él No creo Vale ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? La Play 5 ¿Te imaginas que la tiene también? ¿Qué ocurre? Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado Para alimentar al sol O el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta Ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo Y vivir en su paraíso Rehacer el mundo ¿Qué? Creo que me suena Ahí está Lo conozco Es el doctor Domínguez Mirad El instrumento De nuestra unidad Y salvación Pronto Nuestros sueños De paz y seguridad Se harán realidad Qué paranoia, ¿no? Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí, pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Discrepaban sobre el futuro de Paititi Paititi Al morir Sairi Amaru se unió a la secta Visteis la tormenta Os preocupa que ocurra algo peor Os aseguro que Paititi Crecerá Y prosperará por siempre Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos No veremos el paraíso Oh, dear Se desharán de los rebeldes No si no encuentran la caja Sí Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón Y acepte El amor Bueno Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Basta Debemos atacar Mientras la serpiente Esté al alcance Pronto Ahora solo falta que nombren A Ceu o Ade Tío, a Geina, tío Eh, se ha mosqueado Ojo Ahí no se anden con rodeo Ahí te matan del tirón Le suda todo el naca Vamos La ropa no los despistará Mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Se te advirtió Que mantuvieras la paz Solo he ido a dar un paseo Con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a pasar Joder, tío ¿Qué tal, Joel? Joel iba a ir en directo Y yo vengo con Muenzu Muchas gracias, compi Muchas, muchas gracias, tío Yona, ¿puedes responder? Sí Uchu y yo hemos acampado Todo va bien Domínguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulcán Los rebeldes de Unuratu los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La Trinidad controla Pai Lich Que controles eso Un peñazo, eh Muy bien Todo lleno, ¿no? Vamos a hacer flechas Todas las que podamos Y nos llevamos esta madera, eh Muy bien Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale ¿Qué pasa si hago esto, tío? Aprender dialecto No tengo el dialecto, tío La Trinidad ha escrito Que se están garchando a todos Sí, sí, totalmente Más o menos Es una secta, tío Y esa secta El problema que ha tenido Es que ha llegado a esta Aquí, ¿sabes? A esta ciudad A la ciudad oculta ¿Cómo se puede aprender El dialecto en ese juego? Pues creo que son Descubriendo cosas, tío Descubriendo cosas Y vas haciendo Vas leyendo Y vas aprendiendo La tía Creo que era así Es que yo lo flipo Pero vamos Frase de Bull Si logras sobrevivir Puedes seguir el viejo sistema De riego para regresar Nos vemos allí Ten cuidado La secta suele patrullar Por la zona Tranquilo, compi Encuentra la caja de plata De Ixchel Hostia, que chulo esto, tío Ahí está Me llevo esto Y me voy Estoy dándole todo el rato a esto Por si hay tesoros O algo chulo, ¿sabes? ¿Eso se puede caer? No Esto me lo llevo Aquí que hay Oh, mira, perfecto Macuatuil Yucateco Vale, con eso creo que Se puede aprender Otro idioma más Creo, ¿eh? Aquí ni nada más ¿Lo ves? Encuentra más artefactos Para descifrar monolitos ¿Sabes? Está bonito Está chulo, ¿eh? El traje Mola un montón Aquí ni nada No Vale 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 Vale, hop Venga, vamos Manuel, ¿qué tal? Bienvenido Vale, hop Muy bien ¡Hostia! Se ha tirado, tío Siempre activo un bug Grande, compi Grande Ostia Pensaba No sabía yo hacer eso, tío Me cachindie, tío Yo sí que manoseo a la flaca Dice Madre mía, tío Las 7.23 ya, macho Es que se pasa muy rápido el día F, pero totalmente, ¿eh? No, tú Tarda más en cargar, por favor Tarda mucho en cargar la partida Vale Vale Muy bien No, no, no Se carchea Lo que pasa es que Es decir que los tiempos de carga Son bastante grandes, ¿eh? No me los esperaba yo, tío Así Unas pantallas tan grandes de cargas, tío Vale Entonces ahora yo hago sin Ahí está Perfecto Uh, campamento Campamento, campamento, campamento Tranquilo Inventario A ver Eh Esto no puedo hacer ninguno Y pensar que Amaru Domínguez Dijo que Kukulkan Solo quería proteger Paititi Pero he visto hasta dónde puede llegar Las muertes La crueldad Debo detenerlo Vale Eh Nuevo atuendo disponible Sí, el atuendo es El cual Bueno Bueno, este es el que tengo puesto Túnica de garza azul Se llama este Vale Eh Voy, ya tengo dos mil puntos Y se siente Se llama la novia Que cabrones, ¿eh? Cabrones, tío Vale, tengo cuatro puntos No voy a gastarlo Porque Yo creo que a lo mejor No me hace falta, ¿sabes? Que yo vea aquí No veo ninguno Sin ¿Esto qué es? Lo que sí tendría que mejorar Sería esto, tío De ver el siguiente nivel De mejora de arma Eso sí me lo voy a gastar Vale Tras una baja silenciosa Resiste previamente El daño enemigo No, eso no ¿Esto qué es? El instinto de supervivencia Dura más tiempo Cuando te empiezas a mover Revela los enemigos Recursos y objetos De la dificultad Una con Una con la selva Hostia, esto me llama atención, ¿eh? Tengo que hacer este, tío También Tengo que hacer ese, tío Este Son tres puntos Vale, el próximo va a ser este El próximo va a ser ese El del comerciante Si no me va a costar Bastante dinero todo, macho Vale Esto para mí Para seguir adelante Necesito el cuchillo reforzado ¿Y cómo se mejora, tío? ¿El cuchillo reforzado? ¿Cómo se mejora, tío? No sé cómo se mejora Está bien chulo el traje, bro Muchas gracias Inventario El cuchillo ¿Y cómo se mejora el cuchillo, macho? A ver Tema de las habilidades Quiero verlo Un momentito Esto ya lo hemos hecho ¿Cómo se mejora? No sé, tío No sé cómo coño se mejora Lo del cuchillo, tío ¿El siguiente nivel cómo es? No sé cómo es, tío Bueno Ya esta vez Ya Ya lo veremos Vale Primero esto Que lo he visto Vale Aquí tiene pinta de ver Ya gente o algo Uh, mira Esto también se puede leer Vale Muy bien 40% ya, ¿eh? Ojo, cuidado Que está bien por aquí, ¿eh? Hostia La gente muerta, tío Debe de ser el lugar Que mencionó Edson Madre de mi vida Y yo Qué asquerosidad, macho Calma, Lara Cuidado Vale Muy bien Con ese traje La verdad que tiene que costar Un poco, ¿eh? Oh, shit Ay, qué suerte, coño Qué asco Tío, esto está asqueroso, ¿eh? ¿Esto qué pasa? ¿Que tiran a todos los muertos Por aquí o qué? ¿O cómo va esto? Tiene pinta, ¿eh? Eh, vale Estos están muertos Están muertitos Sube, sube Vale Hostia, tío Eso es sangre todo, ¿eh? Tío Esa parte Esta parte Está muy bien hecha, ¿eh? Eh Vamos Vamos ahí Está muy bien hecho El tema de la sangre Y el reflejo Y cuando pesas La sangre El Ese El sonido ese Madre mía Hostia, este no tiene cabeza Padre Ese hombre no tiene cabeza ¿Eh? Decapitadores de cabeza Estoy viendo por aquí ¿Qué tal, Juli? Vale Vale ¿Qué viene por ahí? Oh, genial Que van a cerrar las puertas Pues por aquí Madre mía Hostia, qué asquerosidad Madre dios Está lleno de muertos Y de carabela Y de cadáveres Madre mía Qué asquerosidad ¿Os estáis dando cuenta De cómo la tía Se está llenando de sangre Cuando se está arrastrando? Eso es un detalle Que Bastante guay Te voy a cortar a ti la cabeza también Pedazo de cabrón Vale La ha cortado Uf Madre mía Qué de sangre hay aquí Padre Parece esto Un matadero La entrada está aquí ¿Vale? Pero finalmente quiero Quiero notar Los curan como cochinos ¿Sabes? Hostia, tío Qué duro ¿Esto qué es? No hay nada aquí ¿No? Vale Usamos el piolet El piolet es la clave A ver Oler a panocha De anciana Voy a jugar a wash A wash dog No Voy por la mitad de la historia No, no he jugado Tengo el 1 y el 2 Y no he jugado todavía Claro Aquí tiene que haber Tangelo Hay otra serpiente Con un ojo de plata Creo que me estoy acercando ¿Y tú? Hablando de tatuajes Con ocho ¿Tatuajes? Sí Viste los de un uratuo ¿Verdad? Una garza Y un eclipse Podrían tener algo que ver Con la caja de plata No lo creo Parece que es la única alternativa Muy bien Vale, aquí hay una palanca Ahora le damos Primeramente vamos a coger Cositas aquí ¿Os estáis dando cuenta Que se está tapando La boca, tío Y la nariz Y la mujer? O sea, estoy flipando De verdad Esos son detalles Que marcan la diferencia Entre juego y juego ¿Sabes? Yo creo que este juego Por cierto Se tiene que considerar Triple A ¿No? Este Shadow of the Tomb Raider Vale Vamos a darle ¿What? Vale, creo Un segundito O sea, aquí hay un cofrecillo Para mí No, pero Demasiada humedad Necesitará un acelerante ¿Un acelerante? Qué puñita, eh Amigo Ah Vale Ya lo he entendido Vale ¿Y eso dónde lo tengo que poner? ¿Eso lo tengo que poner? ¿Dónde, tío? Vale ¿Tengo que tirar de aquí? Sí Y eso Eso prende Y eso prende, tío Vale Tengo que dar otra vez, eh Tengo que llenarlo Para llenarlo Entero El depósito este Vale Vale En teoría En teoría Ya estaría, eh Vamos a probarlo Ahora sí Perfecto Perfecto La barrera ha caído Debo seguir adelante Muy bien Vale Eh Vale Hop Es una especie De cámara De desangrado Dios mío Aquí Pero, tío Tú estás viendo Todo lo que hay aquí, chaval Está ahí viendo Toda la mierda Que hay aquí, chaval De tantas cosas ¿Qué puñeta es ahora, tío? ¿Qué? ¿Se ha desangrado el colega O cómo? Joder Tantos Han quedado sin gente Vamos Vale La cuestión es ¿Cómo tiro yo? Por aquí nada Ah, vale Está ahí, mira Ay Venga Vamos a hallarle Tiene que llenarse allí Se está llegando por allí Perfecto Maldita sea Va al sitio equivocado Porque Si va al sitio equivocado Dice Y si abrimos ¿Qué pasa? Si le doy ahí ¿Qué pasa, tío? Coño Tendré que mover entonces esto Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto es una palanca No es para romperlo Es tirar Vale Vale Eso va por allá Lo estoy viendo desde aquí Pim, pam, pum Ahora sí, ¿no? Ahora en teoría sí Vale Tiene un punto de De vacío, ¿eh? Hay que hacerlo rápido Entonces Vale Vale Eso va para allá Va para allá Va para allá Y se corta allí Ah, vale Tengo que mover esto Entonces No, no tengo que moverlo O sí Creo que tengo que moverlo Pesa demasiado Necesita más fuerza ¿Será con eso, tío? ¿Será con eso lo mejor? ¿Qué tal, Creso? ¿Cómo estás? No Con eso no es Vale Entonces tiene que ser Con la de al lado, ¿vale? Tiene que ser, sinceramente Tiene que ser Seguramente Me acabo de decir Que tiene la cámara Como si fuese La segunda evolución De Freezer ¿La evolución? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Has caso a Gobi, coño? No sé lo que me está diciendo Raulito, tío ¿Qué coño me está diciendo el hombre? Tradúcemelo Tradúcemelo Porque no sé Sí, supongo que sabía Que era por aquí ¿Esto es por aquí? Eso va aquí No Otra vuelta Creo que tengo Que tarde Sí Ahora sí, ¿no? El camino Este Gobi Es lo obvio A ver Esto va por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí En teoría Ya está hecho, ¿no? Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Uy, que me caigo A ver Probemos esto Bien, Gobi Gracias, Gobi Eres un dios Eres un dios Gobi Eres un dios Muy bien Vale A tope Ahora sí Ahora sí Es una predicción Que va a salir ardiendo Uh, la serpiente Una serpiente Eso no quema Será lo que busca la trinidad Mira, es para nosotros Me lo llevo El niño dijo Que seguíamos El curso Eso creo que es una predicción De que La ciudad oculta Se va a incendiar Que conste en acta Que conste Que conste en acta Por favor Es un tornillo Eh Cuidado por ahí Me va a apretar Uh ¿Hay cuánto? ¿Cuatro? Esto me lo cargo yo Rápido Esto es fácil Mira, voy a coger el arco De tal manera Que Hostia Es límite Bull Uh Hostia Dios, niño Me cago Me cago Deja al niño Dejen al niño No me puedo enfrentar a ellos Cuidado Abran paso Que voy ardiendo Ojo Esto para se hacer sin crit Madre mía Ni se hace sin crit Ese esto Uh ¿Qué es eso? Esto es un chamán Para mí que me hacen algo ¿Sabes? Tío Se ha pegado con Hostia, tío Uf Ese se ha quedado ahí Colgado Está colgado Hostia, tío Qué hostia ha pegado Qué hostia ha pegado El coleguita, chaval Bueno Cosas de la vida Hola, Lara Si puedes vuelve Uchu quiere pedirte una cosa Creo que se trata de un favor De acuerdo Volveré lo antes posible Estoy reventado Padre Vale Estoy curado al máximo ¿Dónde están los notos, tío? Uh, mira Esto me viene muy bien Una focatilla Me viene de puta madre Habilidades ¿Tengo alguna habilidad Para gastar? Sí, mira Esta la voy a gastar En comerciente Para que me vendan Las cosas más baratillas Y ya la tengo conseguida ¿Vale? Así que De puta madre Necesito un comerciente Urge Urge comerciente, por favor Todo lleno No puedo llevar más cosas Sí, te caben más cosas Cochina Uh, ojo Cuidado con esto Ojo Cuidado con esto, chaval Pipa ceremonial Me encantan las pipas Vale Por esto, por aquí Tío Y esto es que necesito El cuchillo reforzado El cual Para partir eso, ¿sabes? Un cuchillo reforzado Para partir unas cuerdas Yo es que lo flipo Ah, aquí está Lo estaba buscando, compañera La estaba buscando Casi no la reconozco ¿Qué hace aquí? Echando el ratillo ¿Dónde sacó esa túnica? Me la ha dado Un hurato ¿Usted es la habitada de la reina? No, hombre Tranquila, hombre Por favor, Dios No pasa nada Tranquila ¿En qué puedo ayudar? Pues no sé A ver qué tienes, cariño A ver qué tiene usted, oye Vale Vamos a vender esto Obviamente Las piezas de oro Las vamos a vender Todas Máximo Las vendemos Obviamente Siempre Y eso también, ¿vale? Muy bien Eso te digo yo Muy bien ¿Esto qué? Mejora de cuchillo Afila tu cuchillo Para desbloquear Nueva habilidad Mejora de cuchillo Básico Perdón Para que te acuerdas Exactamente Esto es lo que yo quiero 2000 pavos Esto me sobra Y no Vale ¿Esto qué son? Pluma de águila Uh Pier de jaguar Chaval ¿Cuánto? Voy a comprarme Una 7 Está bien Muy bien Esto es pólvora Tengo 2 ¿Esto qué es? El resto no me hacen falta Cartera Pequeña bolsa Comparto de pie Aumenta la cantidad de recursos Artificiales naturales Que puedes llevar Esto me No alcanza amiga No alcanza amiga Me dice Vale Voy a venderle esto Por lo menos ¿Sabes? Voy a venderte Yo que sé Unas 12 Aquí tiene De esta también Te voy a vender Unas 12 Muy bien De esta también Te voy a vender Unas 12 ¿Esto qué es? Esto es sebo Pieles Te voy a vender también Otras 12 de esta ¿Esto qué es? Esto es pólvora No, la pólvora no La tela La madera no la quiero venderla Porque la madera Me urge mucho Así que no voy a venderle Voy a venderle De esta a unas 10 Y ahora Le voy a comprar A esta muchacha Pues le voy a comprar Esto Que son 2300 Que me da para eso Y Lo que me queda De esto Perfecto Ahora tendremos que ir A un Siempre ¿Vale? Necesito Ir al campamento Ahora Hostia Todo el comerciente Ahí Vaya hombre Le he hecho la competencia Al pobre ¿Sabes? Bueno No pasa nada A ver si Hay que ir por aquí Madre mía Están reventando A ese bicho ¿Sabes? Por dentro Voy a intentar Por aquí Meterme por aquí A ver que hay La pólvora Es muy muy importante Tío Esto también me lo llevo El campamento Estaba por aquí ¿No? Aquí Exacto Aquí estaba Mira Me llevo también Hasta la planta esta Que nunca viene mal Vale A ver que me piden Para hacer la mejora Me acuerdo Me acuerdo que en la historia Me decía el profe Que en la época Incaica La mujer Antes de fumar cigarros Fumaba un nepe Sí o qué tío Madre mía Qué locura Vale Inventario Obviamente Esto no quiero Vale Cuchillo reforzado Perfecto Vale Vamos a mejorar El arco El arco Que me piden Las pieles No del jaguar ¿No? Como siempre Vale Pues este Vamos a darle caña La pistola También Puedo mejorarla Hostia Me pide Tres Tres Me pide Bastante El cabrón ¿Esto cuánto es? Vale Necesito un montón De cosas De esas Vale Pues ya está Ya tenemos Hecho esto Muy bien Ahora como tenemos La Me llevo esto También Como tenemos Este cuchillo Esto Esto lo puedo partir A ver qué hay aquí Tío Habrá un Trofeo Bueno Algo aquí ¿No? Perfecto Exactamente Mira Mira Vale Muy bien Me lo llevo Todo Me Lo llevo Debe de estar Preocupada Por Edsley Debo decirle Que lo han capturado No hombre No Tranquila Vamos a ver a este hombre Que tiene por aquí Tú que tienes aquí A ver ¿Quieres comerciar? Por favor Apenas se conseguí Para dar el tributo Ofrenda para quién? La secta de Kukulcán Claro Exigen la mitad De los beneficios Del día de mercado Si piensan Que les doy poco Entendido Gracias Ychik ¿Y comprar algo? Si hombre Hostias Bueno Arco madera De serpiente Hostia Tú tienes aquí Algo bastante chulo Compa Te voy a vender Las cosas Primero Que es Esto Esto se lo vendo Todo Lo sé Estos son Piles normales Las plumas Tengo bastantes Yo también Tengo Me gustaría Comprar Polvoreto Esa mierda Pero no tengo Tío Ese vende droga Dice Vale Tengo que ir allí ¿No? Era por aquí Si no me equivoco Vale Mira Es que hay madera Esto me lo voy a llevar todo Eso también Porque después Lo bueno que después Si tengo muchas cosas Puedo venderlas ¿Sabes? Muy bien Aquí hay algo Espérate Vale Maderita para mí Para crearme flechas Porque si no Eso que es No puedo entrar por ahí Hay dos cachos De madera Me es imposible Esto para mí Pues ya mismo Me voy a tener la pistola Al máximo Ojo 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 Vale Aunque me da pena Esos vendedores Me recuerdan A los podemos Oficiales Y a los vendedores Madre mía Oh pólvora Tío Perfecto La pólvora Es buena Siempre ¿Qué tienes aquí Compi? Nada ¿No? Voy a coger eso ¿Aquí hay algo? Oh Mira Vamos a excavar Hostia Pues sí que había Cosas ahí Había más Pils de jaguar Ahí Yo también Me lo llevo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Y no pago nada Vale No te preocupes Hombre Es un guerrero Un guerrero no es cabrón Bueno cabrona Es un niño Es una llave Parece que Parece ser del templo De la montaña El templo de la montaña Es allá ¿Ven? Ojo Está junto al lugar Donde lo retienen Soy el rey del sigilo Bu el ninja Totalmente Ándale pues Si consigo entrar por detrás Abriré paso para que entres Liberaremos a Edsley E iremos a por la caja Trato hecho Iré a por mi hijo Ve a por la caja ¿No quiere que te ayude? ¿Te imaginas? La tía empieza Saca dos espadas Y empieza a pegar espadas A diestro y siniestro Sería muy top Vale pues Tengo que ir por aquí ¿No? Si no me equivoco No, aquí no Ah, mira Uh Aquí ni nada Vale Marieta, hola vos Mañana se viene el Prime ¡Ole! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Agua Agua ¿Es que es por aquí? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Sí señor! Mañana se viene el Prime Mañana se viene el Prime Uh, la, la Uy, ¿qué pasa aquí? Están ¿Qué estáis cultivando, cochino? ¿Estáis cultivando drogas? Supongo que En la antigua también se fumaba droga, ¿no? O tomaban droga de alguna manera, ¿no? Pienso yo Tengo que ir para arriba, tú Hace el directo por la mañana, ¿cierto? Sí, hoy he hecho Un directo por la mañana De Black Ops 4 Mañana quiero hacer un directo de Gracias De Modern Warfare, tío Porque he tenido que actualizar el juego Y no he podido jugarlo Eh, espérate Aquí hay algo Muy bien ¿Monolito descubierto dónde? Ah, ahí ya No estoy segura Me suena el dialecto Pero algo No se puede descifrar No se puede descifrar, tío Entonces no está segura No estoy contigo Si no En esa época Se comían zetas Que es lo mismo Sí, exactamente La verdad Lo he dicho Que hoy he hecho un directo Por la mañana Al mediodía De Modern Warfare Pero al final no ha sido de Modern Warfare Ha sido de Black Ops 4 Porque se estaba actualizando Y no me daba tiempo a jugar Templo de la montaña Y hoy Mañana también haré otro seguramente Por la mañana Y después Otro por la tarde Pero el de por la tarde será Hablando, ¿vale? Como el otro que hicimos Pues igual Ah, no Por la mañana no podré Tiene que ser por la tarde, tío Por la mañana no puedo Por la mañana estoy ocupado Por la mañana es imposible Por la mañana he quedado, tío Con un amigo Vale Que por cierto Os voy a traer la charla Con el militar, ¿vale? Que he hablado con él Y me ha dicho que sin problema Que está dispuesto A que haga una pequeña entrevista Aquí en mi canal de Twitch Así que bueno Obviamente la entrevista Se va a quedar resubida, ¿vale? Que lo sepáis todo el mundo ¿Por la tarde ahora Directo hablando? Sí Va a ser el único directo Que voy a hacer Por la mañana Va a tocar por la tarde A no ser A no ser que llueva Aquí en Sevilla De donde yo vivo Y no pueda salir ¿Vale? Porque si llueve No me gusta salir, tío Si llueve Me da mucho coraje ¿Vale? Porque voy a comer con él Ya que está aquí Se encuentra aquí En donde yo vivo Pues digo Pues quedo con él ¿Esto qué es? Eso es un cadáver No hay enemigos Por aquí cerca No Vale No voy a ir en Sevilla A ver Incluso el agua Tiene su sabor ¿Esto qué no puedo...? Ah, tengo que descubrir Creo que el templo Sí ¿Esto qué es? Esto me lo llevo Aquí no me ha caído Muertos, ¿eh? Tío Joder Es que en este sitio Nada más que hay gente muerta Vale, ya puedo hacer La fogata Perfecto Inventario Tengo algo aquí A ver la pistola Muy bien Perfecto Creo que la pistola Está mejorada al máximo ¿Vale? Bueno, tengo que irme Pero igual buen directo Muchas gracias Luisa Un sitio muy grande, tío Te vaya genial Quiero el arco, ¿eh? Ahí está No hay enemigos por aquí, ¿no? Vale Muy bien ¿Hay otro? No ¿Tú qué tienes, compi? A ver si tienes algo importante para mí Pero no Tienen menos que yo, ¿sabes? Esto no se puede partir Por aquí Este va a morir Tú lo sabes, ¿no? Mira, le he dado, tío Al noto, tío En vez de darle, tío A tirar En vez de tirarle El vasijo lejos Le doy al nota, tío Vaya Es que de verdad Tengo una precisión Tengo una precisión de cojones, tío De verdad Hoste, tío Es que flipo Vamos Ojo Mi previsión es la polla, ¿eh? Bien, bien, bien ¿Qué tal, The Chris? Bienvenido Vale, me llevo esto Madera Vale Ahí está la puerta Que debo abrir Me cago en sus muertos, tío Tía Muerto a todos Tengo que abrir Me gusta Lo he hecho con sigilo Pero me ha salido un poco mal Así que no pasa nada Oye, pues sí que tenían cosas esta gente, ¿no? Dinero tenían por un tubo Vale Nada por aquí A ver El mecanismo podría estar en lo alto de la pared Vale Esto me lo llevo Vamos a hacer flecha Muy bien ¿Cuánto me queda para el final del juego? Pues... La verdad es que no tengo ni idea, tío Aún me queda, creo que todavía, ¿eh? Vale Primero voy a explorar todo esto Que no me deje nada Vale Pues eso no debería haber hecho Casi me mato, chaval Casi me mato, tío Ahora sí, ¿no? Nada por aquí Casi me mato, tío Con la tontería Vale Vale Esto es agua Perfecto Me llevo eso también Aquí ni nada A ver Que yo vea más No hay nada más, ¿no? Vale A ver cómo se abre esto Esto se abre de alguna manera ¿O cómo? Tío, da un yuyu Que estén los cadáveres Ahí puestos, tío De verdad, ¿eh? Vale Bien Subimos arriba Yo muchas veces pienso, chavales Si estos mecanismos realmente existían en esa época, tío Ah, vale Eso es lo mismo De verdad Yo muchas veces pienso Si estos mecanismos Esas puertas Todo eso Estaban en la antigüedad, tío Porque son cosas que tú dices Tío, de verdad Es mucha tela, ¿sabes? No sé Es lo que... Ahí va la serpiente, ¿no? Ahí va el mecanismo de la serpiente ¿Puede ser? Correcto Correcto Vaya tío, inteligente Sí, muchas cosas de arquitectura Sí, es cosas igual y tal Pero, tío, tío Todos esos mecanismos que tienen Toma ya Madre mía Vaya flechazo Lo acaban de pegar La van a matar La van a matar Madre Uy, chup Sálcalos de aquí Uy, ese tipo no tiene nada, ¿eh? ¿No? Hostia, tío La van a matar La van a matar, tío Vale, vámonos Buah El ojo de la serpiente Ahí está Dios Vaya pedazo de paisaje guapo, ¿eh? Bien Bien Continuamos ¿Dónde está? Por aquí Vale 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 Madre mía Por donde tienes que ir ¿Sabes? Muy bien Que el doble tira para abajo Digo Mira, pues vamos para abajo Madre mía Madre mía Ok, un cántaro Vamos a abrirlo Vale Joder Supuestamente el gobierno del callao ¿El callao qué es? ¿Qué es? Muy bien Otra vez la selva, ¿eh? Me gusta, me gusta El Rise of the Tomb Raider Era mucho más urbano Era... Pero este es mucho más de selva, tío Este me gusta mucho más La verdad Wow Madre mía Cenote Sin premio Vale Tenemos aquí una de estos Perfecto No pasa nada Esperemos que no pase nada Mientras necesite la caja La mantendrá con vida Tranquila, tranquila, hombre Eh... Eso espero Bueno, no vamos a mejorar No vamos a mejorar nada ¿De habilidades que tenemos? Tengo una más que un punto Así que no me... Puedo... Este sería el siguiente, creo yo Ese no me importa No, ese no me interesa Este sí Yo quiero este, ¿vale? Este va a ser... Es Lima Rural Pero también... Es provincia Ponte la de esto de coger Aquí hay una cosa Aquí hay otra Vale Muy temprano tu directo Desde hace rato Sí, lo hice temprano A la hora de... A la hora española, tío Vos todos estabais dormidos Los chicos de Latinoamérica Estabais dormidos No es maya ni inca Oh, que mal rollo da esto, padre Vale Ey, ¿qué hay aquí? Uh Qué guapo, tío Eso está muy chulo Hacer clip A ver Vale Muy bien Sí, sí Totalmente, ¿eh? Aquí hay un cofre, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Tesoro hundido Tía, pues aquí tiene que haber Más cosas de esas, ¿eh? Mira, otro más Madre mía Qué de tesoros hay aquí, chaval Qué de tesoros hay aquí Me voy a jartar de billete Más dos de oro más Ahí hay otro Vale Vamos a darle Perfecto Hostia, es que hay un montonazo de oro, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡No! Me acabo de dar cuenta de que hay pirañas, tío De verdad Hostia, me acabo de dar cuenta de que hay pirañas Aquí Vale, vale Hay que andar con cuidado, ¿eh? Vale Vale, ahí se han cogido ya esos Vale Ah, qué pet Qué putas, tío Va, pues paso, paso de cogerlo, ¿eh? Paso de cogerlo, tío Porque si no... Un coñazo Muy bien Tío, tío Qué de cosas hay aquí Ole Vale, vale Madre mía Qué de cosas, chaval Sí, tío Otra vez las putas pirañas, ¿eh? Es flipante De verdad Llevaban un objeto sagrado a un gran templo La caja de Ischel ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Coño Pues gente, hostia ¿Qué coño va a ser? Que hay gente por aquí Larita, hija, cariño Vale 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 Para respirar Muy bien Vale Vale Vale, guay Una trampa Los cabrones con la trampa, ¿eh? Vale Va, tengo que llegar allí, ¿no? Vale Vale Hostia Los notas estos, tío Los Como los caníbales estos raros, tío Va, chaval Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale 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 Tumba de desafío cercano Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a hacer la tumba esta, ¿vale? Vale Vale Tengo esto Tengo esto Que puedo Aparte aquí Una escopeta Hostia Pero escopeta no tengo, macho Pues nada Por aquí Vale ¿Y aquí ¿Y aquí qué? ¿Dónde está? Pólvora Hostia, aquí hay tela de gente muerta, ¿eh? Aquí hay mucha gente muerta Vale Vale Esto puedo quitarlo, ¿eh? Vale Vale Pero Claro Pero está en la tumba, ¿no? Ah Vale, coño Me lo ha saltado Vale, entonces espérate Espérate usted Que doy la vuelta Vale Me he confundido, coño Por aquí no era Mira Ahí hay un Un cofre Una cosa para desbloquear Vamos a abrir esto Que nos dan Cosillas Era por allí Vale Ahora es desconocida Otra vez la anguila Tío, tío De verdad Qué pesadilla de anguila Macho No he echadole cuenta Me la pela Vale Hay una tumba aquí Pero no sé dónde está Exactamente Mierda Le da sin querer No sé dónde es La cueva Me va atacando Saca el cuchillo Saca el cuchillo Saca el cuchillo Madre mía Corre Corre, 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 corre Corre Vale Tío, pues estoy aquí En la tumba Y no sé No sé qué tengo que hacer ¿Será el frasco ese, tío? Porque no tengo ni idea De dónde estoy La Es ahí, tío El primero de pita en la anguila Este no lo he visto yo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Golpea Golpea Vamos Y que no se muere La maldita cerda De mierda Espera Tranquila, tranquila Vale Si conoce Sí, sí Lo conozco Sí, lo conozco Soy Peter la anguila Peter la anguila Ese chavale hace falta un puchero Oye, por cierto Ese tío sigue vivo Yo no tengo ni idea Tío, a pesar Que estaba muerto, tío Tío, ya me he matado Aquí ¿Por dónde es? No sé por dónde es ¿Por aquí? No Aquí es, tío Vale, vale Es aquí ¿Qué pesa la anguila? La anguila Bro Muerto Está el neve de un men Que se rompió Madre mía Hola Lara, por favor Cariño Agárrate las cositas Y ya Cora es Vale Muy bien Esto por aquí Y yo que quería hacer la tumba Y digo Bueno, vamos a hacer la tumba Que va a ser fácil Por los cojones Por los cojones Vale Está muy guapa la banda sonora Cómo le ponen la situación En ese momento Me gusta Me gusta Campamento descubierto Perfecto No voy a poner nada No voy a hacer habilidades Simplemente para que guarde Vasijas Tal igual No lo necesito Porque tengo al máximo Todo Así que Le falta Para mi gusto Le falta un poco de acción A este juego Las cosas como son Joder, y tanto No veas Aquí está la gente Reventada Vamos Me llevo esto ¿Esto qué pasa? Si empujo esto para allá Vale No, aparte de eso A disparos Un poco más de disparos ¿Sabes? Hay poquitos la verdad Hostia ¿Sabéis a qué me recuerda esto, tío? Ancharte, tío Me recuerda a ancharte, chaval ¿Qué había ahí? Hostia, tío Pero totalmente Me ha recordado Tengo que trepar por el casco Tengo que trepar por el casco Como sea Ah, vale ¡Ay! Madre mía ¡Qué potencia, padre! Vale Subimos por aquí Vale Vale Aquí tiene que haber pólvora En teoría, ¿no? Porque vamos Si no hay pólvora aquí Vamos para acá y vámonos Vale Vale ¿Qué hay por aquí? Eso no se puede entrar Por ahí Debo encontrar la forma De atravesar la cubierta No ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, chavales? No tomas mecánicas de ancharte ¿Así eran los barcos españoles, búho? Sí, más o menos Así, claro Debo encontrar la forma De atravesar la cubierta Ah, ¿te puede enganchar aquí esto? No, hombre, no Ah, esto se puede girar El falconez está en posición Vale ¿Qué tengo que hacer? Porque no tengo ni idea De lo que tengo que hacer, ¿sabes? Debo llegar a la proa Vale Esa caja se tiene que caer Supongo, ¿no? Si giro esto ¿Qué pasa? Vamos a girarlo por otro lado Vamos a girarlo por otro lado ¿Ve? Claro La cuestión es que ya está puesto ahí Pero No sé qué tengo que hacer ahora, tío ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Esto no es nada Este tío se ha muerto ahí, chaval Qué penilla Vale Esto puedo abrirlo Vale Dios mío Qué agobio, tío De verdad Perfecto Muy bien Perfecto Vale Lo que sí necesito Es Bueno Enganchar No, no puedo enganchar nada Literalmente Ah, mira Esta Esta caja se puede tirar Llegar ahí ¿Se podría llegar? Si yo, por ejemplo Esto qué es? Esto es para girar, ¿no? Esto qué hace Que gire Vaya No cede Vale No cede ¿Por qué? No Fake Un fake total Vale Vamos por aquí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale Vale Me está costando verlo, ¿eh? Las cosas como son Esto por aquí también La verdad es que sí Que es un mega fail, ¿eh? Aquí qué hay, tío Tendré que soltar esa botavara Ah, amigo, mira Ahora sí Esto está mejor Bueno, bueno Me tengo que ir Porque el wifi está Que me falla mucho Pero mañana sí mejora Perfecto, tío Un suelto muy grande Chris, tío Muchas gracias por pasarte Thank you very much Vale ¿Qué hay aquí? Aquí ni nada Aquí ni más nada, ¿no? Nah Me he caído Digo, a lo mejor Hace eso y sube, ¿sabes? Tío, pues no sé Por qué te da tantos problemas Con el wifi La verdad, ¿eh? No sé, tío No sé por qué te da tantos problemas De wifi Estoy usando la misma configuración De vídeo Para todo el mundo Que me pueda ver, ¿sabes? Sin ningún problema Pero es súper raro Sí, hasta ahí llego, cariño Pero Pero, 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 pero Pero Estaba anclada Por los dos lados, macho No sé si llega ahí ¿Qué da, tío? En serio No sé qué coño tengo que hacer, ¿eh? Buah A ver A ver El que paga Es mi hermano Madre mía, tío Qué pena Tío, no sé Qué coño tengo que hacer, tío Porque girarlo más No puedo girarlo Debo alcanzar esa caja Bueno, se ve por aquí Porque si yo ahora giro La de esto Por casualidad Si yo giro esto ¿Qué pasa? Si yo giro esto La caja ¿Dónde está? La caja está aquí, tío Pero aquí la caja No me vale No, no Me dan el internet Que quiero Porque reclamo Porque me quitaron El plan de mega Que venía con el paquete Tendré que soltar Esa botavara ¿Y cómo coño La suelto, tío? Vale Para soltar La tengo que subir arriba Pero no sé Cómo puñeta subir arriba, tío Si me has perdido Que el barco de arroz Vamos La verdad Creo que de dos meses Te volvieron los megas Tío, pues una putada, ¿eh? La verdad Un problema ese Es muy feo, tío Espero que se solucione pronto La verdad Estoy pensando, tío ¿Por dónde puñeta puede ser? Porque por aquí no es, ¿no? Es que no Esto no me dejes girarlo, tío ¿De esta caja? Tampoco Tampoco Vale Entonces tiene que ser por ahí, ¿no? Que va, tío No quiero mirarlo por YouTube Pero... Hostia, tío Es que estoy muy perdido Ahora mismo, ¿eh? La verdad es que sí No se os ocurre nada A vosotros, chavales Por casualidad Eh, aquí hay algo No Aquí no sé nada Aquí tampoco Tampoco Vale No lo sé, tío No sé Amigo, ya lo he visto Cojones Ya lo he visto 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 Sí, señor Menos mal Que no me ha hecho falta YouTube Lo he dicho Lo que dije anterior Directo Hay que echarle Un poquito más de... Hay que explorar un poquito más Vale Una vez esto Hacemos esto Muy bien Vale, tengo que subir por arriba mejor Vale Vamos a subir Yo en Movistar tuve problemas, tío Y me quité Yo en Movistar tuve problemas Porque me trataban como, vamos Como un estúpido Digo, mira Que te den por culo, macho Aparte de estúpido Como unos estafadores Porque lo son Digo, mira Le va a estafar A vuestra puta madre, ¿sabes? ¿Qué pasa si me tiro desde aquí? No sé dónde tengo que engancharme, ¿eh? Ahí tiene que ser, tío Vale Que es pesar la mujer con la botavara, ¿eh? Joder Vale, por aquí Y esto también Este es el primer pensado Porque no podía iniciar el directo en su horario Porque cada rato Movistar lo atacaba Igual mejor que me cambiaría a win Como he pasado, yo tuve eso Y para hacer streamings es un asco ¿Win qué es, tío? No sé Nunca he escuchado a win Que es una compañía de allí, supongo, ¿no? Vale Muy bien Ahora, ¿qué pasa? Si giro, ¿qué pasa? Uy, casi me mató Menos mal Vale Vale Vale, hop Creo que tendré que darle a... Al gancho o algo, tío Para subir aquí No, hombre, no Tío, ¿no llega o qué? ¿No llega desde aquí? ¿Qué pasa? Vale, chavales Nada más que nos pasemos esta parte De la... De esto, ¿vale? Terminaremos el directo, chicos De hoy Que quiero terminarlo aquí Creo que está bastante bien Dos horitas Vale No hay otra, tío Bueno, hay otra Espérate Puedo girarlo un poco Si la giro Un poquito Ah, se pone así Por cojones Vale A ver A ver En teoría En teoría En teoría tiene que llegar, ¿eh? En teoría tiene que llegar Puñeta A no ser que me esté estafando Vale Porque irme por ahí Otra vez No No me sale A cuento, tío O sí Si yo giro eso No No, pero después No puedo subir Ya, tío Sí, sí Ya, movistad Por eso yo me fui de movistad No sé lo que tengo que hacer Ya debería poder llegar A la caja En teoría Porque a mí no me llegas Compañera Ahora sí, ¿no, perra? Hija de puta Mala pécora Madre mía Ese sarto es imposible Ese sarto es Una cosa Vamos Lo engancho aquí Vale Madre mía, tío Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Me he pegado aquí Unos 20 minutos O más de 20 minutos, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¿En serio se había llevado esto el capitán, tío? ¿Qué tal, Santiago? Pulmones de caimando Tu capacidad de repetirio aumenta cuando buceas Sí, señor Totalmente Tumba completada Me llevo el oro Y me voy La salida estará Tras el templo O aquí Vale Yo he venido ¿Por dónde he venido? Yo he venido por aquí, ¿no? Si no me equivoco Vale Pues ha merecido mucho la pena El tema este del templo Este, ¿eh? Porque tengo esa ventaja Y está muy, muy bien, tío Lo del tema de bucear más ¿Sabes? Así que guay Uy, como rezo en los pechotes Vale Vale, aquí Voy a coger esto Supongo que es por aquí Esto por aquí Bueno, tengo que volver Por donde he tirado, ¿sabes? Bueno, por aquí no recuerdo ya haber tirado La verdad es que no recuerdo haber tirado por aquí O sí Vale Muy bien Joder Vamos Muy bien Ahora sí Ahora sí Venga, vamos para allá Buseamos Buseamos Para allá Aguanto respiración Madre mía, cómo aguanta la tía, ¿eh? Hostia, tío Vaya abuso Cómo aguanta, chaval Cómo se nota el aguante, ¿eh? Muy bien Perfecto Guardando Muy bien Vale Vaya, volvemos a continuar un poquito más Y lo dejamos aquí, chicos Vaya, subimos Son sus pulmones Esos pulmones son potencia, ¿eh? Adiós, barcasco O sea, cómo Y yo Escucha los sonidos que tiene Solo es un pulmones Solo es un pulmones Mmm Vale Por aquí Esto por aquí Alejo Eso se va a partir, ¿no? O no Vale Continuamos ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? Ya se están escuchando gente, ¿eh? Que coste Hostias, tío Lo tienen encorgado, chaval Escopetilla Que me tengo nueva Uf, cómo apesta el hombre Coge la escopeta, cariño Ah, ahí sí Ah, sí, sí Uh Uh, uh Oh, yes Oh, yes Obispo 600 No más que aquí Equipo adquirido Me congratula mucho Deben de ser los soldados De la trinidad Que desaparecen Vale Pues nada, chicos Aquí sí que lo vamos a dejar ya ¿Vale? Yo creo que está bastante bien Por hoy Vale, vamos a ver Si puedo mejorar la escopeta Cinco mejoras disponibles Venga, pues vamos a darle caña Mira, este es el primero El segundo El tercero Y ahí se quedó Ahí se quedó, chicos Ahí se quedó No puedo mejorar nada más, ¿no? Y de puntos de habilidades Vamos a ver Tengo tres puntos de habilidades Bastante guay, oye Me gusta lo que estoy viendo Este es el que he adquirido Al hacer eso He adquirido también ¿Esto qué es, tío? No Tampoco me importa Nada Pues nada, chicos Aquí se va a quedar el directo, chicos Muchísimas gracias a todos Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimo este directo Porque ya, la verdad Que me lo estoy pasando muy bien Con Shadow of the Tomb Raider Con nuestra querida Lara Croft La verdad Y nada, chicos De verdad Millones, millones de gracias Como siempre Mañana más y mejor Ya sabéis que Me podéis seguir en las redes sociales ¿Vale? Poner Bueno, exclamación Twitter O abajo Simplemente tenéis mis redes sociales Porque mañana Porque mañana Si no salgo a comer por ahí Habrá directo Jugando acá Lo último de Warfare Por la mañanita Y si no pasa nada Pues Si en el caso de que salga Estaremos jugando Por la tarde ¿Vale? A partir de las 6 y media Por ahí Que es cuando ya todo cierra Todos los locales cierran Estaré jugando un ratito A Shadow of the Tomb Raider Y por la noche Estaré hablando Un ratito con vosotros Así que nada, chavales Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Por acompañarme en otro directo más Estamos a tope con Twitch Estamos a tope con todo Y obviamente Este directo Se va a resubir Al canal de YouTube ¿Vale? Para si alguien ha llegado tarde Así que nada Por cierto El canal de YouTube Lo tenéis ahora en la descripción Por si queréis Echarle un ojo Nos vemos Por supuesto En el próximo